Música Quiero que te quedes en River, no te vayas, por favor, quédate en River, 2008 a 2020, te lo quiero yo, que te quiero mucho y la felicidad es para ellos. Música 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 ¡Caí! Gracias por el saludo ese que me di Lo que te gasto no te arden las orejas ¡Ay Dios mío! Hola familia, ¿cómo va? ¿También? Mirá que tenés ahí, mirá lo que te traje yo ¡Oh mira! ¡Uuuuuuu! ¡¡Aaaaay! ¡Uy! Pero salúdalo Toma, mira la ropita ¿Qué le vas a decir ahora? ¿Qué le vas a decir ahora? Ahora lo tenés ahí al frente ¡No me olvido el tema! Te he olvidado el tema, es lo que hablaba ¿Qué le vas a decir? No sé qué digo ¡Ni me ve! ¡Ni me ve! ¡Ni me ve! ¡Vamos!